Hoy te invito a realizar con toda tu fe, con toda tu pasión, con toda tu confianza, un gran decreto. Quiero que confíes, quiero que te entregues, como me he entregado por tantos años. Para mí es agua, agua que me falta si no decreto, si hay un día que no lo hago. Entonces quiero transmitirte hoy mi decreto, mi decreto de amor, mi decreto hacia el Arcángel Samuel, con toda mi fuerza y con todo mi poder, como yo lo digo. Gracias Anamkara Alma amiga. Compartí el video y sin más vamos a respirar, juntos y juntas. Yo tengo mi velita, una respiración profunda, por nariz, sacando el aire por la boca. Al inhalar vamos sintiendo el aire fresco, que despeja nuestra mente, que oxigena nuestro cuerpo. Soltamos, soltamos tensiones, soltamos expectativas, soltamos el tiempo, el que no podemos, el que sea corto esto, soltamos. Una respiración más profunda, juntos y juntas, vamos. Entra abrimos la boca y soltamos, disuelto, suelto, bajo mis hombros, bajo mis hombros. Estoy aquí, estoy en el ahora, no estoy en otro momento, porque yo elijo estar aquí y a este momento yo me entrego. Voy a hacer una pequeña pausa, voy a encender mi vela de color rosado, si no tienes rosado puede ser blanca. Y si no tienes, da lo mismo, imagínatela. Yo hoy requiero encender una vela, así que lo voy a hacer, voy a pausar el video. Comenzamos. Damos inicio a este decreto de poder con el fuego rosa de la Santísima Trinidad Llama Triple que se encuentra en mi corazón. Irradiándose con toda la fuerza y con todo el poder que se me entregó al nacer. Respiramos, meditamos. En el nombre de Dios, Diosa, Padre, Madre, Celestial y del Universo, hoy apelamos a la asistencia del amado Arcángel Samuel. Bendecido Arcángel Samuel, ángel del amor, ángel de la llama rosa, ángel de la llama rosa de adoración, de caridad, de confort. Gracias por llegar hasta aquí. Hoy requiero tu presencia y requiero tu asistencia. Te pido que vengas y que enciendas la llama del amor divino para bendecir mis cuatro vehículos. Mi cuerpo físico, mi cuerpo emocional, mi cuerpo mental y mi cuerpo etérico. Amado Samuel, con tu llama rosa, foco radiante de amor, te pido que la irradies en todo mi cuerpo, en todas mis células, en todos mis átomos, moléculas, órganos y sistemas. Siento como el amor llega a todo mi cuerpo físico, para que todo sea perfecto. Amado Arcángel Samuel, con tu llama de adoración en mi cuerpo, estás ejerciendo todo tu poder para que sea liberado de todo dolor, de toda enfermedad, de todo cansancio o falta de energía. La liberación comienza ahora con la llama rosa de adoración. Llama rosa del Arcángel Samuel, acciona. Llama rosa del Arcángel Samuel, acciona. Llama rosa del Arcángel Samuel, acciona. Y visualizo como mi cuerpo se inunda de un color rosa, restableciéndose, sanándose, colmándose de amor divino. Ese amor sanará todo mi cuerpo, lo fortalecerá. Llegan a mí las bendiciones de amor, radiantes y fulgorosas. Llegan a todo mi cuerpo, revitalizándolo y dándole la energía que tanto necesito. Te pido, Arcángel Samuel, que me mantengas en armonía con mis emociones. Que estas emociones sean equilibradas. Todas mis emociones son armonizadas y equilibradas. Soltando ahora el enojo, la ira, el rencor, las tensiones. Soltando todo y entregándolo a la llama rosa del amor divino. Arcángel Samuel, equilibra estas emociones. Equilibra estas emociones para que no sean resentidas en mi cuerpo físico. Te pido desde mi corazón que estas emociones sean transformadas bajo tu luz radiante en paz, amor, alegría, plenitud, optimismo, certeza, confianza y gozo. Te pido ahora, Arcángel Samuel, que irradies tu luz rosa en mi mente y en mis pensamientos. Te entrego ahora todos esos pensamientos de crítica, de miedo, de duda, de pesimismo, de ese ego controlador, de esos pensamientos repetitivos y reiterativos. Para que ahora se manifieste solo el poder divino, el poder de Dios, transformando por completo desde tu amor, Arcángel Samuel. En pensamientos de armonía, certeza, paz, confianza, aceptación, serenidad, abundancia y mucho amor. Amada divinidad permanece en mi corazón, permanece en mi vida. Oh bendita llama que te encuentras en mi corazón y desde mi corazón, desde la llama triple, sale hacia el exterior. Lo visualizo, visualizo la llama rosa a mi alrededor, trazando un óvalo y me dejo acá, en este momento, en tranquilidad. Y voy sintiendo chispas doradas rosas a mi alrededor, que restauran mi cuerpo etérico, que restauran mi aura. Y todo se expande, se expande, se expande, respiro profundamente. Y al exhalar suelto, expectativas, suelto, todo lo que no tiene que estar aquí. Quiero estar solo con Arcángel Samuel. Estoy sumergida en la llama rosa, en el amor de Dios, que me está brindando ahora toda su protección. Y ahora está envolviendo mi casa, mi hogar, expandiéndose. Y envuelve mis finanzas y las multiplica. También las cubre y las protege. Y envuelve a Arcángel Samuel, a estas personas que ahora yo pienso y digo sus nombres. Para que mis vínculos con ellas sean de armonía, de amor compasivo, de empatía. Y de paz. Respiro profundo. Y al exhalar, llevo todo ese amor. Que transforma. Por completo. Y multiplica todo lo bueno. Arcángel. Yo soy sellando en la llama rosa del amor de Dios. Yo soy sellando en la llama rosa del amor de Dios. Yo soy sellando en la llama rosa del amor de Dios Arcángel llamó y te pido que mantengas mi atención Centrada en el ser crístico que habita en mí Cierro mis ojos y siento Doy gracias porque el amor llega a mi vida y se multiplica Doy gracias porque todo a mi alrededor es paz Y todo lo bueno está llegando y se está instalando en mí Mis pensamientos ya son armoniosos Mis emociones son equilibradas Mi cuerpo recibe toda la sanación Y me encuentro completamente protegida Y te pido ahora que mediante el amor y la serenidad de la armonía Me mantengas vibrando en la más alta frecuencia del amor de Dios Yo soy un ser de fuego rosa Expandiendo amor en todo Yo soy un pilar de fuego rosa Que solo dejará el amor Y todo lo bueno para mí Y mi familia Yo soy desarrollando el amor divino Hacia mí misma Y hacia otros Yo soy amor divino en acción Nada me puede perturbar En mí se establece La constancia, la confianza, la fe La tranquilidad, la paz Un haz Un haz de luz rosa Recorre mi cuerpo desde los pies a mi cabeza Yo soy el amor divino Que la luz del amor circunde todo mi cuerpo Y ese amor me cubre Y se hace cada vez más fuerte y más poderoso Y siento la irradiación del poder Del rayo rosa Siento la voluntad de Dios La sabiduría de Dios Y el amor de Dios Yo soy vivificando mi cuerpo físico Vivificando mi cuerpo mental Vivificando mi cuerpo emocional Restaurando mi aura Y mi cuerpo etérico Que así sea, así es Yo soy purificando Yo soy el amor de Dios Jamuel enciende la llama rosada De la adoración A través de mí Y por mí Llama trina en mí se manifiesta Llama trina en mí se manifiesta Llama trina en mí se manifiesta Yo soy un pilar de fuego rosa Yo soy el amor de Dios Yo soy la opulencia de Dios Yo soy la adoración de Dios Todo lo bueno está en mí Y todo lo bueno atraigo a mi vida Todo lo sano y armonioso Se establece para permanecer en mí Yo soy el amor cohesivo Que atrae todo lo bueno a mi vida Nada me ha de faltar Mi prosperidad se acrecienta Mis finanzas se acrecientan Mi salud es perfecta La gente que me rodea me ama La gente que me rodea Es compasiva Yo me siento alegre y feliz Yo soy dichosa Yo soy el amor más puro Yo proyecto amor a todas las personas Yo amo Yo perdono Yo comprendo Proyecto amor a mi trabajo Porque sé que es próspero Yo soy el verdadero confort financiero En mi vida Yo soy el amor más puro en mis sentimientos Como ves Decreto mucho No leí nada Y lo que hago ahora Es me quedo en silencio Si tú quieres Me acompañas Sintiendo Agradeciendo Y cualquier cosa Que yo no haya pronunciado La pronuncio ahora Y con mucho amor Te doy las gracias Arcángel Samuel Porque durante tanto tiempo Siempre me asistes Y estás a mi lado Te doy las gracias Bendito Arcángel Y digo El amor es luz Y la luz Lo abarca todo Gracias Amén Ignoro si este video Me va a interesar Pero simplemente me nace Desde mi corazón Desde mis creencias Desde mi fe Compartirlo contigo Poneme en comentarios Yo soy amor O si querés Simplemente bendiciones Que es bastante O amén Gracias por ser Y estar Te doy las gracias Y estar Gracias por ver el video